Y eso es para ti, mija Imayo Pérez Sigue el travo El tiempo no ha logrado que te olvide No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir en ti Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti Hoy día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir en ti Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos La sensual electrocumia Y yo no quiero seguir en ti Y yo no quiero seguir en ti No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir en ti Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Oye mami Y todavía no me acostumbro Y al capecho por tus manos Esa mano no es como el tío Y yo cuando siento tus caricias Cierro los ojos y pienso en ti Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos